Ahora quiero presentar a Kemi Arraes, que es comisaria de pintura española en el Museo de la National Gallery de Londres. Ha dirigido exposiciones sobre el pintor romancillano Joaquín Solorio y el pintor del Renacimiento Español Bartolomé Bermejo. Está culminada por la institutura de la Universidad de Cambridge sobre la cerca de la artista de la profesión de Solorio y los dos partes destinando un tema que tratará a los oponentes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Agradezco sobre todo a Verónica Yázer y la Toma Foundation, además de la Universidad de Ricardo Palma. Esto es un tema que he tratado, que he tratado en mi tesis doctoral, que sigo escribiendo y me encantaría saber vuestras opiniones. Y voy a volver atrás en el tiempo. Tenemos a nuestros compañeros que han hablado más del siglo XX y yo voy del XVII a XIX, mirando las pinturas del artista español Francisco de Zurbarán, en Perú específicamente, donde todavía hay un gran corpus de obras de él y su taller. Lo que destaca de Francisco de Zurbarán es que entre los pintores españoles del siglo XVII es el artista más conocido que exportó mayor cantidad de obra a las colonias españolas. En este trabajo voy a tratar varias fuentes, sobre todo voy a mirar fuentes de archivos, archivos conventuales, protocolos, inventarios, libros impresos y manuscritos. Bueno, ahora voy a empezar hablando un poco de la vida de Francisco de Zurbarán para dar un poco de contexto. El artista barroco español Francisco de Zurbarán era especialmente conocido como pintor de las órdenes religiosas. Estas comisiones empezaron en su etapa de formación de la década de 1620, tanto en Sevilla como en Extremadura. Sus horizontes se ampliaron al establecerse en Sevilla en 1630 con su obrador, con el que ya venía colaborando desde su primera década de formación. Desde entonces empezaron a realizar series pictóricas para el mercado americano, aprovechando que Sevilla era el puerto principal europeo a las Américas. Este interés en los virreinatos se debía en parte a los precios más elevados que proporcionaban, a diferencia de la península que atraía a este mercado español, y la demanda de pintura, sobre todo religiosa, para decorar los nuevos edificios eclesiásticos y civiles, además de formar parte de colecciones privadas. Recopilando todos los documentos del archivo de India, los archivos de protocolos de Sevilla y Madrid, que citan envíos y contratos a las Américas, se puede determinar que Zurbarán estuvo especialmente involucrado en el comercio transatlántico entre finales de los años 30 y los 40. Por lo menos hubo siete envíos registrados a Lima, Buenos Aires y Portobelo, aunque seguro que había más. Sobre todo si consideramos las numerosas obras de Zurbarán y Orador en México, es probable que Zurbarán mandase su obra directamente a Nueva España. También se deberían considerar los envíos transatlánticos realizados por los discípulos de Zurbarán que se habían independizado del taller. Esta charla considerará las pinturas tanto de Zurbarán, taller o de su círculo, también llamadas pinturas zurbaranescas, que llegaron a Perú durante la época colonial y brevemente también en el siglo XIX y más allá. Zurbarán destinó la mayor parte de su producción a Lima, la capital del virreinato de Perú. Esta preferencia por Lima pudo ser condicionada en parte por la presencia de familiares en Perú, incluyendo la familia de su tercera mujer, Leonor de Tordera, que estaban activos en el comercio transatlántico. Los cuadros enviados pertenecieron a órdenes religiosas, altos cargos eclesiásticos y la nobreza limeña. La mayor parte de los cuadros que existen hoy en día se encuentran en conventos y monasterios limeños, mientras los que se mencionan en inventarios privados no se han localizado. También se conocen más pinturas registradas en Perú en el siglo XVIII que en el siglo XVII, probablemente por la pérdida de muchos archivos y cuadros transmúltiples, terremotos, incendios y reformas. La mayoría de los embarcamientos sevillanos con pinturas zurbaranescas que pasaban por Portobelo, Buenos Aires y Cartagena, Colombia, tenían como destino final Lima. Estas pinturas solían mandarse en series con figuras de cuerpo entero, entre las que destacaban los apostolados, fundadores de órdenes religiosas, santos, arcángeles, hombres nobles, césares a caballo y tribus de Israel, también conocidos como patriarcas. Antes de mencionar las colecciones desde el XVII al XIX, quiero enfatizar la importancia de ciertos estudios, sobre todo de investigadores peruanos, sobre la importancia de zurbarán en Perú, entre ellos Guillermo Rojman Villena, Francisco Stasny y Eduardo Guofate. En 1647 zurbarán pintó y envió 10 pinturas de la vida de la Virgen, 24 vírgenes del pie y un lienzo de las 11.000 vírgenes para el convento de la incarnación de Lima en 1647. Se sabe que llegaron a su destino final, ya que se tiene constancia de dos pagos al capitán Juan de Valverde que acompañó los cuadros a Lima. Estos son cuadros del Museo de Bellas Artes de la misma temática que los lienzos de la encarnación. Desafortunadamente, los cuadros de la encarnación se perdieron tras dos terremotos y un incendio que terminó por destruir el convento. También se registran zurbaranes en colecciones privadas y meñas del XVII, aunque como tampoco han llegado hasta nosotros estos cuadros, no es posible determinar si eran obras autógrafas. Lo que sí que demuestran los inventarios es que se conocía el nombre de zurbarán entre los coleccionistas de alta clase social. Entre ellos, el canónimo de la Catedral de Lima, Diego Vergara de Alivar, cuyo testamento de 1661 incluía un lienzo de la Virgen de la Antigua inventariado como de la mano de zurbarán. Y es una diseña que ha encontrado Eduardo Bufarden. La veneración por esta Virgen empezó en la Catedral de Sevilla en época medieval y pasó a la Catedral de Lima en el siglo XVI a través de una copia de la pintura sevillana. Queriendo seguir esta devoción en un ámbito privado, Diego Vergara encargó una copia del gran maestro sevillano para su capilla, después la donó a un maestro y carmenita de Santa Teresa de Lima donde lo colgarían en el coro de la iglesia. Zurbarán pintó en este caso un retrato de maestro Rodrigo Fernández de Santaella, un eclesiástico del siglo XV que fundó en Sevilla el colegio de Santa María de Jesús y aparece adorando un cuadro de la Virgen de la Antigua. Seguramente el cuadro de la Virgen de la Antigua del Canónigo de Lima, Vergara de Aguilar, se parecía este mostrado arriba, en la esquina. Pasando en el siglo XVII, también se registró en el Testamento de 1653 el magnate limeño Juan Arias de Valencia seis lienzos cruzeros de Zurbarán. Es posible que Juan Arias de Valencia fue uno de los fundadores del Consulado de Comercio en Lima y estuvo en contacto con las mercancías que llegaban desde España. Curiosamente no figuran bodegones entre los cuadros que mandó Zurbarán a las Américas. También eran escasas las obras seglares de Zurbarán entre las que predominan las series de Nobles o Césares a cabal. Es probable que los bodegones fueron pintados por su hijo Juan de Zurbarán especialistas en bodegones u otro distinto. Aquí tenemos un ejemplo de un bodegón de Juan de Zurbarán en la National Gallery de López. Mientras la mayoría de los zurbaranes considerados en el siglo XVII solo aparecen mencionados en inventarios, en el siglo XVIII tenemos tanto los cuadros como referencias documentales. Este es el caso de dos series de pinturas en Lima incluyendo un apostolado en el convento de San Francisco y fundadores de órdenes religiosas en el convento de Buenamuerte. El apostolado de San Francisco consiste de trece apóstoles con Cristo y la Virgen desde que fueron descubiertos en 1943 por el historiador del arte Márquez de Lozoya ya se consideraban obras de Zurbarán y su obrador y fueron datados a 1640. En cuanto a la procedencia se sabe que en 1732 la sacristía donde se encuentran ahora fue reconstruida bajo las órdenes del fraile Lucas de Moriego. Nada más construirse solo se mencionaban pinturas de la vida de San José y otros ornamentos. No fue hasta 1785 que el fraile Juan de Marimón inventaría el apostolado y otros objetos litúrgicos. Es posible que este apostolado estuviese en otra parte del convento hasta entonces que hubiese pertenecido a otra orden religiosa o incluso a una colección privada. Mientras que se desconoce cómo llevó el apostolado de San Francisco se sabe que la serie de fundadores de órdenes del convento de Buenamuerte fue donada por una señora en nombre llamada Doña Bertrudis de Vargas al padre Baguna en febrero de 1769. Supuestamente donó 30 cuadros aunque no se conocían tantos fundadores de órdenes en el siglo XVII y también es improbable que tuviese tantos de esa temática en su colección privada. Es posible que la donante heredó los cuadros de familiares y probablemente desde el inicio fueron 13 cuadros que han llegado hasta nosotros y cuelgan en la sacristía del siglo XVIII. Estas son sobre todo pinturas del obrador de Zurbarán con algún pasaje por el maestro y adaptan hacia 1640. Son de carrera superior a la única otra serie completa de fundadores de órdenes en Castellón de la Plana en la Comunidad de Valencia la cual es enteramente producto de obrador. como en el caso de la serie de Buena Muerte que estaba en manos privadas hasta en el siglo XVIII había otra serie de 12 mártires de Zurbarán en la colección limeña de Felipe Urbano de Colmenares quinto marqués de Celada y de la Fuente Esta fue la estudiada en detalle en la tesis del historiador del arte Antonio Alguero El marqués de Celada era uno de los nobles más ricos del siglo XVIII por sus altos cargos administrativos como secretario del Virreño y su posesión de tierras También vivió en España donde desempeñó una carrera militar Allí probablemente desarrolló su interés por la pintura española que figuraría en su colección Entre los artistas españoles estaban inventariados en su colección Zurbarán Murillo y Rivera Además de otros maestros europeos como Rubens Van Dijk y Tiziano El mayor número de obras en su inventario era de Zurbarán y de Rubens Ambos pintaban series de 12 cuadros los atribuidos a Rubens eran sobre la historia de Aquiles era un tema narrativo con cuadros de formato apaisado mientras que los de Zurbarán serían de figuras enteas de santas mártires como las que vemos aquí en poses procesionales similares a los que Zurbarán mandó en el siglo XVII al convento de la encarnación de Lima Desafortunadamente no han llegado hasta nosotros pero probablemente serían como las santas aquí representadas que son del logrador de Zurbarán en el Museo de Bellas Artes de Sevilla procedentes del Hospital de la Sangre en la misma ciudad Por último tenemos cuadros que estaban en colecciones limeñas del siglo XIX que se habían heredado de ancestros del siglo XVII y XVIII que fueron adquiridas en Europa o de conventos y monasterios limeños quiero agradecer a Ricardo Kosonoki por su investigación de colecciones limeñas del XIX un gran recurso la colección Ortiz de Ceballos por ejemplo que era una de las más importantes del XIX era una mezcla de colecciones de Zurbaranes que se adquirieron tanto localmente como afuera en Europa y se empezó a formar también esta colección en época virreinal en el siglo XVIII por el primer marqués de Torretable y se colocó en el palacio de Torretable mostrado hacia arriba más tarde la familia Torretable se casó con la familia Ortiz de Ceballos y se empezaron a inventar pinturas europeas y bajo la iniciativa de Manuel Ortiz de Ceballos y García que viajó a Londres París y Madrid como diplomático allí aprovechó para comprar obras europeas pero estas también fueron adquiridas en Lima serían entonces cuando compró las nueve obras atribuidas a Zurbarán incluidas en un inventario de 1872 incluían pinturas de temas como San Francisco en Éxtasis San Pedro Mártir dos Francisco de Asís David con la cabeza de Goriad de la Galería Luis Philips de París Santa Dorotea San Juan Evangelista y San Bruno también cabe destacar sobre todo esta continuación de adquisiciones de cuadros que ya estaban en Lima por ejemplo también tenía los cuadros de Francis de la Nada y San Juan Crisóstomo y una virgen con el niño apareciendo los dominicos que procedían del convento de Santo Domingo de Lima con los inventarios del 17 y 18 al no haber llegado hasta nosotros las pinturas no podemos asegurar que fueron hombres autógrafos solo hay un caso una excepción la del cuadro firmado de Fray Luis de Granada y San Juan Crisóstomo procedente del convento de Santo Domingo de Lima que ahora se encuentra en una colección privada mexicana muchos de estos cuadros europeos se vendían a lo largo del siglo XX y es bastante probable que cuadros atribuidos a Zurbarán en colecciones estadounidenses y privadas pasaron por colecciones peruanas y es algo en lo que quiero indagar y investigar sobre todo en el caso de los Estados Unidos en general hemos comprobado que las grandes colecciones de Zurbaranes en Perú se concentraban en Lima desafortunadamente los Zurbaranes inventariados en Lima en el siglo XVII no han llegado hasta nosotros sin embargo sí que se puede trazar la procedencia de las series de San Francisco y Buenos Aires muerte al siglo XVIII entonces también había un interés por coleccionar series Zurbaranescas en ámbitos privados este interés continuó en el siglo XIX cuando se empezaron a adquirir más pinturas españolas directamente de Europa esta ponencia demuestra un interés prolongado por la obra de Zurbarán en el Perú desde el siglo XVII al XIX y como mencionó el insigne historiador peruano César Pacheco Vélez en ninguna otra ciudad de Hispanoamérica hay un número de cuadros distribuidos a Zurbarán y su taller que ni lejanamente puedan confrontarse con los cerca de cien de cientos de talleres maestros de Fuente de Cantos que llegaron a concentrarse en la capital del virreinato peruano en el momento de su mayor estrendón muchas gracias aplausos gracias